Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como están amigos coleccionistas Pues aquí andamos en la Walmart Y quien sabe cuando pusieron estas cajitas Pero tiene modelos bastante, bastante interesantes Se los vamos a mostrar de poquito en poquito Y bueno, para empezar aquí ya salió Uno de la Barbie, el Hammer de la Barbie Que no sé que tanto va a ser buscado Pero nosotros lo vamos a agarrar Vamos a agarrar, bueno depende Ya yo llevo unas piezas que encontré en el área de juguetes por allá Pero nos venimos para acá Y no vamos a agarrar tantas cosas Porque pues últimamente están saliendo demasiado Demasiados carros Esta está muy chida, esta sí ya la agarré por allá Así que esta me va a llevar una Para ponerle sus gomitas Y a ver como nos queda Pero de entrada, de entrada les puedo decir Que hay buenas, buenas piezas Vean esta, ah este es el Treasure Home Miren nomás, este es el Treasure Home Brothers De lo que viene siendo Bueno, está media rara Sí, sí, es el Treasure Home De la caja M Y es que este no lo llevamos Porque es una Parece una Gaction Así es que Hay modelos chidos Como ven ya está acomodado Porque el demás ya lo revisó Son como este modelo Es nuevo Es un Volvo Eléctrico Bastante chido Buena, buena pintura Tenemos esta van Que también me llama mucho la atención Esta vancita Ya llevo una Bueno llevo dos A una creo que le vamos a poner sus llantitas Pero también está bastante, bastante chida Y el Camaro El DeLorean DeLorean me gustó también bastante Porque tiene pintura mate Y como que le resalta bastante Así es que también También nos llevamos ya uno de estos El Hellcat Este se ve muy chido Con los colores No está detallado Pero lo podemos detallar Y ponerle unas buenas gomas Pero si fuera mate Yo creo que sería Espectacular a mi ver Y vamos a ver si de pura chiripa Encontramos alguna Chevy Que no lo creo Ya que estamos aquí en el mundo De la gente que se lleva la Chevy Así es que No lo creo Vamos a llevarnos otro Hammer De la Barbie Más procesal de la Barbie Ya se va a ver La gente de repente Eso lo vamos a agarrar Para mandarlo para México Y pues aquí tenemos muchos Estamos en el Remax Nevera Que está bastante chido La Wagon Aquí está otro Treasure Miren para los que coleccionan Treasure Aquí está otro Y pues lo vamos a echar también Al final de cuentas Va a ver que me llevo Porque si llevo un chingo de piezas Y la verdad No sé No sé si al final Me voy a terminar llevándolas O vamos a tener que regresar Algunas Pero este Mercedes Está precioso Este merece sus buenas gomas Porque viene detallado En frente y atrás El negro estaba chido Ese gris Está muy perrón Algo que me Me pudiera gustar Sería este Y no me gusta La forma que le dieron Sinceramente Está muy bonito Lo que no me gusta También es que es Plástico Completamente Así es que Pues no Brother Lo dejamos por ahí Y ahí Se acaban todas Las piezas Que venían Me gustan Así es que Vamos a empezar A echarle Las de acá Y vean Amas De aquí Este azulito No lo conocía yo Es como Un tipo Fantasía Bastante Bastante Locochón En el frente Aquí tenemos Otra vez El Camaro Y el Honda Si Bastantes Buenas piezas Aquí tenemos Otra vez La Toyota Vamos a dejarla Por ahí Mercedes Ven El Batimóvil Buenas piezas Vean Nomás Vamos a echarlos Para atrás Y No creo que Que haya Nada De ningún Treso Son por aquí Súper Porque Ya los que eran Súper Ya estaban Todos Encimita Como diciendo Ya lo revisé Y vean Amas Ahí están Este está Muy chido Bueno Ahorita Lo vamos a mostrar Esta troquita Está Bastante Bastante Chido Es un Jeep Del 73 Muy buena Troca Vean Amas Trae sus dos Llantitas Atrás Este Con una Buena Cambio De llantas Y queda De lujo Así es que Ya me llevo Una El Batimóvil Este me llamó Mucho la atención Me gustó Mucho el color Este si llevo Uno También Este Me gustaron Los rines Me gustaron Los rines Viene detallado Enfrente Y es un Alfa Romeo Los rines Están chidos A pesar De que son Plásticas Pero se Se ven Bastante Bastante Buenas El casco Bro El casco También Brilla Un chingo Está muy Padre Y Estoy Revisando Porque como les Digo A ver si De casualidad De repente A esta gente Les Se les van Las cabras Y dejan Algo Algo Chido Por ahí Así es Por eso Es que Estamos Revisando Y porque Tenemos Tiempo También Entonces Esta Está Muy Chida Se lo Recomiendo Bro Es Nuevo Modelo Muy Muy Padre Este También Está Bien Chido Es Un 76 Chevy Este Lástima Que ya No Si Si Tengo Llantas De Racing Para meterle A unas Llantas De Esos Y Pintarle Enfrente Atrás Y Yo Creo Que Quedaría De Corriendo No Se Si Lo Hacemos O No Pero Si La Neta Está Chido Este Carro Vamos A Pensarlo Miren Nomás El Mustang Falcon Este Llevo Uno Para Hacerle Un Cambio De Llantas Para Detallarlo Para Que Quede Bien Perón Porque Si Está Muy Chido Un Mustang Falcon Y Miren Nomás Por Este El Super En La Particular A mi No Me Llama La Atención Pero Aquí Están Todos Los Que Ya Habían Dejado Y Encima Pero Como Les Digo Hay De repente Gente Que Bien Lo Revisa Y Se Porque Si Luego Es Mucho Dinero Y Vamos A Ver Ahí Ya Como Ven Este Es Un Nuevo Este Es Un Gazer Miren Está Bastante Chida La Pintura Está Muy Buena Igual Caja M Pero No Ya Hay Que Estar Saliendo De Los Básicos Porque Es Mucho La Estadera De Esta Si Llevo De 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 Me Voy A Llevo Dos Estas Creo Que Está Muy Chida Está Muy Bonita Solo Que Está Un Poco De Forme Para Mi Gusto Como Que La Parte De Arriba Está Demasiado Pequeña Y Así Es Que Hay Que Cambiarle Lantas Y Queda Vamos A ver Aquí Como Les Digo Hay Un Montón No Se Cuantas Casas Pusieron Esto Es La Última Vez Que Estaban Vacíos Entonces Imagínense Cuantas Cajitas No Pusieron Por Acá Vamos A ver Ahí Está Voy a Cortarle Aquí Y Voy a Empezar Otro Video Porque Te